Música Porque me haces mucho daño Porque me cuentas mil mentiras Pues la maternidad, pues no sé, José, el amor de madre yo pienso La maternidad es un periodo que pasa las mujeres al estar embarazadas y al empezar a creer a su hijo La maternidad es un proceso, yo lo admiro mucho porque aparte de trabajar en casa, pues se dedica también al niño Yo lo veo igual con mi madre, trabajaba mucho en casa y aparte de atender a nosotros y creo que nunca se cansaba Y mi papá descansaba más, igual yo también descanso un poquito más que mi esposa Pero la maternidad juega un rol importante en el niño El niño comúnmente ve a la mamá como su centro de atención, que si le pasa algo va con la mamá Que si, bueno, mejor el papá es más duro, el papá si se cae, pues levántate, dale mi hijito Y la mamá no, lo mima, etcétera Entonces yo siento que sin crecerse en el amor de su mamá Como que no resultaría que el hijo tuviera, no sé, pues todo lo que debería tener un ser humano, ¿no? En ese sentido La maternidad, pues es este momento, es el principio de una nueva vida Es una emoción de pensar que está una persona por el niño Que va a formar parte de tu vida Pues de muchas cosas de todos allá Entonces este, también en este proceso, felicidad La maternidad Pues, no sé, es algo muy, muy bonito Bueno, algo inexplicable Pero es este, no sé Pues ver a tus hijos, ¿no? Y hasta terminar Tener, así, cuando los tienes, cuando nacen, cuando nacen Pues así es algo, ¿verdad? Muy, muy bonito La maternidad, yo siento que es una gran responsabilidad Por muchas cosas Tanto para criar a tus hijos, darles un ejemplo Una educación básica Este, es llevarlos día a día de la mano Pues más que nada ejemplos Para mí esa es una maternidad Es un compromiso Muy grande Es Una aventura Una aventura, un compromiso Y un trabajo muy difícil Porque eres totalmente responsable de otro ser humano Totalmente responsable Y antepones a ese ser humano antes que tú Te importa primero que coma él Que él esté bien Este, si los dos se enferman al mismo tiempo A ti te importa que él se sienta bien Que él esté cómodo Que él esté tranquilo Aunque tú también te sientas de la patada Tú tienes que ocupar el segundo lugar Bueno, la maternidad para mí es una etapa muy bonita De las que, en la que atravesamos No todas las mujeres Hay mujeres que no tienen oportunidad Pero es algo que se disfruta Los hijos son algo muy bonito Aprendes de ellos Y descubres nuevas experiencias Ay, pues no Bueno, no lo decidí así De que yo quisiera No, fue como te dijo Que fue algo así Fue, no, no plan Este, no, no, este No fue algo, este, deseado Fue, este Planeado No, no fue ni planeado ni deseado Fue algo así de que O sea, pues éramos muy jóvenes Y pues, pasó ¿Por qué decidí? Una, porque salieron pues así las cosas No, más que nada no lo decidí Se dieron las cosas y las situaciones Este, pero ahora que soy mamá Pues sí entiendo a mi mamá De cómo es llevar una responsabilidad Y cómo es crear a tus hijos Es difícil y a la vez es fácil Y es lindo Porque estás llevando a tus hijos Estás viendo cómo crece Y cómo es la humanidad O sea, cómo van creciendo tus hijos Cómo se van creando Y cómo O sea, no te lo imaginas Poco a poco Con el paso del día Este Pues vas llevando Pues de la mano A tus propios hijos Lo decidí porque Tenía muchas, muchas ganas De ser mamá Este Era algo que me causaba mucha No sé Me causaba ¿Cómo decir? Quería ver qué se sentía ser mamá O sea, quería ver qué se sentía Ser mamá Y todo eso Lo que hablan Lo bonito Todos Todos te hablan de lo bonito Te dicen Este Que es muy hermoso Lo ves en la tele Lo ves en las películas Pero nadie te dice lo difícil que es Entonces yo decidí ser mamá Porque Quería ver qué se sentía Aparte Había perdido un bebé antes Entonces me quedé así como Con el trauma Que quería ser mamá A fuerza Entonces Este Por eso Lo decidí Porque fue una decisión Realmente Realmente Cuando yo me embaracé No fue una decisión Que yo tomara A mí sí me costó Mucho asimilarlo O sea, fueron Yo creo Dos, tres años Para que yo asimilara La maternidad Ahora ya que lo veo Digo no Pues sí tiene sus Este Sus ventajas Te hace madurar Y te hace ver la vida De otra forma Te es otro ángulo Y es la vida De otro Mejorista Yo te voy a dar la espalda Pa' que alcance bien tu meta Que yo me voy Porque mi mundo Me está llamando Lele Lele Pues más que nada O sea, guiarlos Por un buen camino Porque muchas veces Pues es que O sea, platicarles Todo lo que Nuestras experiencias Las de su papá Las mías Para que ellos No sigan los mismos pasos Este Pues que lleguen a Así a ser Más jóvenes De bien O sea Todo eso O sea Enseñarles Buenas Buenas cosas Buenas Hábitos Este Una buena educación Y todo eso Darles un buen ejemplo Y que sean mejores personas En la vida Formar a A un ser humano Lo mejor posible O sea Criar a A un hombre Que tenga buenos sentimientos Que sea un caballero Que sea una persona Independiente Que sea una persona Que Que cumpla sus propósitos Hacer un buen ser humano Sí Realmente Sí Dínea Antes de ser madre Yo tenía En mi vida O sea Otros planes Y no sé Estudiar Y cosas así Al momento En que yo quedé embarazada Para mí Sí fue Muy frustrante Y así Dijo No como a mí Y qué voy a hacer Yo siento que el mundo O sea El mundo se me acababa Y si era como esa pena De que no Es que van a decir Que mis tíos O que mis primos La familia Y esa decepción Que tú dices No Pues deja ya A mis papás Y al momento De que ya vas desarrollando La maternidad Ya entre Pues haces conciencia Y dices O sea Ya lo tengo Ya pasó Ahora lo único Que queda Es disfrutar Esta etapa Tratar de darle El mejor ejemplo Bueno A tus hijos Tratar de educarlos Bien Y de orientarlos Para no cometernos No cometan ellos Los errores Que uno cometió Mi experiencia Pues Pues Más que nada Cuando nacieron Fue mi experiencia Una experiencia Muy bonita Cuando nace O sea Tenerlos chiquitos Y todo eso Cargarlos Y todo eso Y ahorita De grandes Pues El que va a la escuela Que aprende Y todo eso Es una experiencia También muy buena Difícil De alguna forma ¿Por qué? Porque Son Bueno En mi caso De algunas formas Fueron problema Y en otras cosas Fueron cosas muy bonitas Muchas experiencias Que yo no me imaginaba Como mamá O sea El ver nacer a tu hijo El que te haga una caricia El como lo ves Este Crecer El como poco a poco Te das cuenta Que ya no es el bebé Ya es una persona grande Y no nada más en uno Sino en varias personas Te das cuenta Que lo viste chiquito Y ya creció O tus papás Te vieron chiquita Y te dicen que eres grande Y tú ni siquiera lo sentiste O sea Para mí Es algo Bonito Agradable Y la verdad No me arrepiento Todo Todo ha cambiado Todo ha cambiado Ya no puedo Mi tiempo ya no es mío O sea Yo puedo hacer planes Para un día Y a veces termino el día Y ni siquiera Hice lo que Según yo iba a hacer A lo mejor Soy desorganizada Pero cuando tienes Un bebé Cuando tienes un bebé Es difícil Es un poco difícil Ser organizada Porque Un niño siempre Te saca cosas nuevas O sea Por ejemplo Lo cambias Le das de comer Crees que ya está Todo bien Y de momento Ya se regó el agua O ya se ensució O tienes que volver a cambiar Tienes que volver a hacer todo O cualquier cosa Entonces cambia muchísimo todo Mi tiempo ya no me pertenece a mí O sea Así son tres etapas Así muy diferentes El antes de ser madre Sí es como el de chafre Yo era que voy a ser Ya nace Y es como el de Te digo Cuando él nació Yo lo tenía Y era de que Ay De que lloraba en las noches Y eso era de Ay Yo que me voy a estar parando Al principio Yo vi a mi mamá Mis hermanas Me ayudaban Pero yo este Fui viendo Que ellas Yo creo que se daban cuenta Que yo no las Asimilaba Entonces sí dijeron Sabes que pues ya La tenemos que dejar Y que ya Pues que ya batalle Con el bebé No pues finalmente Eso fue lo que se me hizo Muy difícil Ya pasaron los años O sea me costó mucho Cuando él era bebé Y ahorita pasaron los años Y ahorita yo lo disfruto Y ya es más independiente Ya no da tanta lata Este Y ahorita pues ya O sea es diferente Son unos cambios muy O sea Todo cambia O sea Mi vida me da acá Por completo Son muchas cosas diferentes ¿Por qué? Porque con mi primer hijo De alguna forma Lo esperaba ¿No? O sea Este Ya sabía que iba a estar embarazada Y sabía en qué proceso Iba a llevar Con este embarazo Fue sorpresa Fue Difícil Porque no se dieron En situaciones fáciles O sea No estábamos En una situación estable Pero ahorita Que ya estamos estable Y estamos llevando Las cosas con responsabilidad Es como que Más ¿Cómo te diré? Pues Agradable De alguna forma Porque se arreglaron Las cosas Fueron más Ahí que estamos pensando Más las cosas Porque ya no es uno Quieres mantener a dos Este Ya no va a ser uno Que va a ser las travesuras Ya van a ser dos Y si te preguntas El ¿Cómo será? ¿Cómo lo va a tomar Tu primer hijo? Cuando no está acostumbrado A Pero para mí Ahorita es bonito Yo creo que con el paso del tiempo También va a ser bonito Primero que nada Mantener un niño sano ¿Cómo mantienes un niño sano? Pues alimentándolo bien Manteniendolo limpio Poniendo muchísima atención En cada cosa En cada cuestión de su físico Me refiero a que Por decir Empieza a estornudar O empieza a tener fiebre Estar bien atenta No dejar pasar No dejar ir cualquier Ningún 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 punto Todo es importante Todo es importante Estar al pendiente De su hijo Todo el tiempo Todos los días Así yo me muero A los sueños De que me tengo que parar Llevar a la escuela El de esa yo en la escuela Entonces en la tarde Ya lo voy a traer Él realmente va De nueve a tres Entonces Si es un momento De la mañana Y parte de la tarde Yo la aprovecho Para hacer mis cosas Y por qué no También para disfrutar Porque uno igual Hay veces En la escuela Necesita su Este Su intimidad Su libertad No solo como personas O sea Disfrutar un momento No sé Yo sola Puedo ir mal en un libro O ver la tele O algo Ya sé Ya sé que a partir De las tres Que llega Pues otra vez Es dedicarle El tiempo a él Y lo haces con gusto Porque al menos Yo ya en la mañana Ya me lo he expreso Un ratito Y en la tarde Vamos a comer Vamos a hacer la tarea Te leo un cuento Yo él todos los días Le leo Entonces es como un hábito Que es bonito Y se les inculca A los chiquitos Para que Para que ellos Más adelante No lo vean Como un dolor de cabeza O sea de que Ay no le eres horrible Entonces él ahorita Ya lo va viendo Como algo divertido Y sí disfruto con él A lo mejor no tanto En jugar Yo no O sea No sé Como de carritos Y eso No me distraigo Pero sí Vamos a colorear O vamos a leer O vamos a escribir palabras O sea Esa es como la responsabilidad De que lavarle su ropa Y que sé que tengo que Este no sé Lo bañarlo Sí Bañarlo Y cosas así Aunque tú ya no me quieras Lele lele A mí me quiere la vida Yo me voy de aquí Así Golida pero contenta Tú me has doblado Pero yo aguanto Golida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo Ni te maldigo Cariño mío Golida pero contenta Yo llevo dentro una esperanza Golida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Que a partir de ahora Ya hasta que muera Mi mundo mía Mi mundo mía Mi mundo mía Mi mundo mía Para que me lo hubiera Yo no te supo Y no te supo Que me lo hubiera Gracias por ver el video